Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Angelo Mejía, director de mercadeo de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Angelo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y estar con nosotros en nuestra rueda de prensa presentando la nueva temporada que tenemos en el 2016. ¿Qué tiene esta sexta temporada de la Liga Dominicana de Fútbol Americano que ofrece a nivel de mercadeo a todos los fanáticos amantes de este deporte? Bueno, en esta ocasión ahora ya ingresamos un nuevo equipo a la Liga, antes teníamos 5, ahora somos 6. Ya contamos con mucho más de 350 jugadores y para hablarte un poco del mercadeo y de las cosas que vamos a tener, tenemos muchísimas promociones nuevas en campo, tenemos promociones de concursos, tenemos rifas, tenemos productos para regalarle a las personas de nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores, gracias a Dios, nos han ayudado mucho este año para poder darle un mejor espectáculo a ustedes y de verdad que nosotros no tenemos nada que envidiarle a un partido de béisbol o de baloncesto de una liga profesional de este país. ¿Qué debe hacer cualquier persona que quiera integrarse a la liga, cualquier muchacho o cualquier patrocinador? ¿Qué debe hacer a los fines de poder incentarse tanto con su producto o para fines de jugar? Ok, bueno, nosotros estamos, como le comenté, nuestra temporada dura 14 semanas, a partir de este 4 de junio estamos jugando ininterrumpidamente hasta final de septiembre. Si usted quiere jugar fútbol, ya este año es un poco tarde, pero puede ingresar a uno de los equipos y comenzar sus niveles de práctica para el año que viene poder tener alguna oportunidad de jugar. En cuanto a los patrocinadores, siempre estamos abiertos porque queremos que nuestro deporte crezca. Más que algo económico, queremos que nuestro deporte se dé a conocer en todo el país y que muchachos que quizás no lo conocen y que uno nunca sabe dónde está el talento. Uno puede encontrar a un muchacho que se da súper bueno, ve que Estados Unidos, jugar en Estados Unidos y ponte que no llega a la NFL, pero ya tiene una beca gratis. ¿Ha contemplado la liga o está haciendo la liga contactos con universidades o instituciones comunitarias a los fines de captar a estos muchachos que pudiesen desarrollarse en el fútbol americano? Sí, cada año recibimos la visita de dos o tres coaches de diferentes universidades en grupos. Ellos vienen a ver nuestro nivel, también a darnos clínicas para poder mejorar y en esas clínicas siempre ven a los jugadores destacados. Algunos no se han podido ir porque, por ejemplo, ya tienen más de 24 años y ya no aplican. Otros, por ejemplo, por no tener grandes niveles de inglés. Otros también porque algo lo ataba al país porque estaba casado, tenía hijos y era un poco más difícil. Pero está el chance, siempre los escucha vienen, porque ellos igual que nosotros dicen, bueno, aquí puede haber talento, porque si dan mucho para béisbol, pueden jugar fútbol americano. Y los resultados de esas clínicas, ¿han podido verlos en el terreno? ¿Se han ido desarrollando técnicos a los fines de poder seguir el desarrollo de este deporte? Sí, gracias a Dios el deporte a nivel técnico ha crecido mucho. Tenemos coaches ahora que están en la liga, que son de Estados Unidos, que viven en la República Dominicana y son coaches de la liga. Y eso ha hecho que la liga, en cuanto a su nivel técnico, aumente muchísimo. Antes, por ejemplo, tuve ya un video del 2010 y es muy diferente a un video del 2015. En cuanto a las penalidades que se hacen, antes hacíamos 45 penalidades por juego, ahora andamos por los 15. Como un juego de NFL, está por ahí. Capacitación de los árbitros, que eso también nos hace subirle mucho el nivel. Sabemos que juegan y practican en la pista de calentamiento del Estadio Olímpico Félix Sánchez. ¿Han proyectado conseguir otros terrenos o en su momento construir una pista o un terreno exclusivamente para practicar el fútbol americano? Sí. Ahora mismo compartimos el terreno con otros deportes. Ese es el aporte que nos da a nosotros el Ministerio de Deportes. Nos presta el terreno para nosotros poder realizar nuestra temporada en ese terreno. Nuestras proyecciones son de tener un terreno propio. Inclusive ya el terreno está apartado y todo. Está por camino al aeropuerto del Higüero. Creo que en 10 años puede ser un buen momento para ya tener un estadio hecho ahí porque la ciudad está creciendo y está creciendo hacia ese lado. Entonces, por cuestiones de mercado y económicas, tenemos que apostar a eso, al futuro. Bien, muchísimas gracias, Ángelo, por darnos estos minutos. Y les deseamos mucha suerte en esta próxima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por el apoyo. Bien, señores, Ángelo Jiménez, director de Mercadeo de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Gracias. Gracias.